Hoy esta es de nuestra nueva producción A nuestro presidente regional le encanta esta canción También a nuestro alcalde Mentiroso y traicionero Para ti chimpote Y donde sabes esos hombres bienes de chimpote No hay, no hay, ves nadie levanta la mano Arriba las mujeres Que son buenísimas para ti chimpote ¿Con qué te ibas de mi ater? Pedazo de basura mentiroso ¿Con qué parabas en reuniones? Cívico basura mentiroso Ya no quiero nada de ti Ya no me extraño a sufrir Hasta aquí nomás llegaste Y se acaba todo Ya no quiero ser Víctima de tu antojo Mentiroso Traicionero Te entregue mi vida Mi amor puro y sincero Mentiroso Traicionero Lo que siembras en este mundo En este mundo loco ¡Arriba chimpote! Si siembras mentiras Mentiras cosecharás Si siembras tristeza Tristeza cosecharás Si siembras envidia En vidia cosecharás Si siembras los cuernos Cormudo te quedarás Y ya sabes Luchito Que todo lo que se hace Se paga ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como el que sabe el momento! ¡Sonte el cuerno! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¿Con qué te ibas de viaje? Trazo de basura Mentiroso ¿Con qué parabas En reuniones? Cínico, basura Mentiroso ¡Ja, ja! No quiero nada de ti ¡Ja! Lo que te llegó a sufrir Hasta aquí no más llegaste Aquí se acaba todo Ya no quiero ser Víctima de tu antojo Mentiroso Traicionero Te entregué mi vida Mi amor puro y sincero Mentiroso Traicionero Lo que cierras en este mundo En este mundo Lo cosechas Si siembras Si siembras Mentiras Mentiras Lo cosecharás Si siembras Tristezas Tristezas Lo cosecharás Si siembras Envidia Envidia Lo cosecharás Si siembras Los cuernos Córdobos Te quedarás Y no me vengas a mí Prefieres Si o no Mira Un poquito Bajito por favor No me vengas a mí 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 Gracias.